prólogo querida anabel no contestaste en mi carta anterior por lo tanto me tomo la libertad de volver a escribirte para pedirte una entrevista con el fin de hablar del cuadro te lo suplico por favor no dejes que el pasado te dicte la decisión a este respecto ven a verme a la galería antes de la exposición para que podamos hablar el cuadro se merece este reconocimiento magnus wallace con la espalda apoyada en la rugosa corteza de roble de la colina anabel lawson echó tras la cabeza y se puso una mano en el estómago el corazón le latía desbocado como si se le fuera a salir del pecho siempre había temido que llegara ese día el día en que después de todos estos años magnus tuviera el atrevimiento de intentar contactar con ella hizo una inspiración larga y profunda decidiéndose que por lo menos así ya estaba prevenida ya sabía que él había vuelto a londres habría sido atroz encontrárselo inesperadamente en alguna parte aunque eso no hacía menos atroz lo de la carta ven a verme a la galería para que podamos hablar comenzó a revolverse en el estómago él deseaba verla pero cómo podría verlo ella no le había perdonado lo que le hiciera tantos años atrás le había echó trizas el corazón pisoteándoselo cruelmente la había tratado de una manera abominable imperdonable era el enemigo de su hermano y era vengativo no tenía corazón no no podía ir a verlo sería muy doloroso sería un sufrimiento terrible volver a experimentar todos esos sentimientos una fresca brisa agitó la carta que tenía en la mano miró más allá del caballete la ladera de la verde colina en dirección a su casa o mejor dicho la casa de su hermano que había estado intentando captar en la tela apartándose del árbol dobló la carta y se la metió en el bolsillo cogió la paleta y el pincel y avanzó un paso pero se detuvo para colocarse nuevamente la mano en el estómago esperando que pasara el malestar de las náuseas hacía años que no sentía nada tan intenso comprendió repentinamente ocho para ser exactos porque esa fue la última vez que supo algo de marcos el día en que él decidió marcharse a eeuu para siempre que inmenso alivio sintió ese día se sintió aliviada porque él desaparecería y no volvería a molestarlos nunca más ni a ella ni a Whitney que le pagó una buena suma de dinero para que se marchara y le prometió una generosa asignación anual mientras continuara en eeuu magno sabía que si volvía cesarían esos pagos pero había vuelto no estaba en suelo inglés abriendo viejas heridas y haciéndola dudar de que se hubiera marchado realmente porque esas cicatrices que le dejara seguían dolorosamente marcadas en su corazón obligándose a desechar esos pensamientos para que no la siguieran distrayendo más tiempo porque deseaba terminar ese cuadro contempló atentamente su pintura evaluándola estaba casi terminando pero todavía no transmitía lo que ella deseaba transmitir resuelta conseguirlo juntó el pincel pequeño en pintura negra y repasó el contorno del costado de la casa de unos toques al otro lado también y cogió la espátula para delinear y afinar los trazos que acababa de añadir volvió a retroceder para examinar esos pequeños cambios buen dios llevaba una eternidad trabajando en ese cuadro y seguía sin sentirse satisfecha continuaba asoso no transmitía ninguna emoción cualquiera podría haberlo pintado whitby estaría igual de contento con una fotografía de la casa exhalando un suspiro de frustración dejó la paleta sobre la caja de óleos retrocedió hasta apoyar nuevamente la espalda en el árbol y continuó contemplando el cuadro qué era lo que estaba mal qué le faltaba lo mismo que les faltaba a todos sus otros cuadros pensó originalidad pasión vida jamás corría riesgos al pintar y nunca se sentía feliz con sus cuadros y continuaría eternamente intentando mejorarlos si pudiera sopló otra racha de viento agitando las hojas del robbie continuó otros cuantos minutos mirando insatisfecha la pintura pensando qué podría hacer para arreglarla y al final negó con la cabeza y decidió renunciar la verdad era que no tenía la menor idea de qué hacer para mejorar ese cuadro sin arriesgarse a estropearlo mejor no correr ese riesgo así pues limpió la paleta y los pinceles lo guardó todo en la caja y la cerró tal vez whitby lo encontraría bueno al fin y al cabo nunca estaba de acuerdo con ella cerca de esos cuadros y siempre intentaba convencerla de que eran maravillosos aún cuando ella invariablemente los consideraba desastrosos se tendió en la hierba para esperar que se secara la pintura entre las o los dedos sobre el estómago menos mal que ya se le había pasado el malestar y cruzó los tobillos contempló las hojas de roble con los ojos entrecerrados para evitar el brillo blanco del cielo y volvió sus pensamientos a la carta que tenía en el bolsillo el cuadro se merece este reconocimiento entonces cayó en cuenta de que había estado tan horrorizada por la idea de volver a ver a magnus que no había tomado en cuenta toda la realidad él deseaba exponer uno de sus cuadros en una exposición no no era sólo uno de sus cuadros deseaba exponer el pescador el que ya no veía desde hacía 13 años ni siquiera recordaba cómo era y tampoco sabía muy bien si deseaba verlo siempre había lamentado haberlo pintado deseado que no existiera en el mundo muchas veces a lo largo de los años había deseado poder recuperarlo para destruirlo pero al parecer él lo consideraba digno del ojo sería posible que él tuviera razón y que esa exposición fuera la clave para su futuro como pintora y si la respuesta era así podía desaprovechar esa oportunidad debido a sus sentimientos personales por magnus sin duda ya era lo bastante fuerte para pasar por eso no ya sabía la verdad sobre él y ella era una mujer no la niña ingenua que fuera tantos años atrás cuando subió al tren el tren 13 años antes 1 junio de 1879 la tía millicent se alizó la falda acomodándose en su asiento del tren y comentó desde luego es echarle suicidamente para una chica joven no es apropiado para ella después de todo va a cumplir 75 el color es demasiado atrevido y ni siquiera es elegante y hablando de eso porque te pones ese sombrero es lo más horrible que he visto en sombreros parece que llevarás una bala de heno púrpura en la cabeza como siempre anabel se desentendió del estrecho criterio de su tía en cuanto a gustos de sombrerería porque no iba a renunciar a ese sombrero era satisfactoriamente único supongo que va bien con nuestro entorno añadió la tía en tono al tío diciendo eso pasó la mirada por el coche de segunda clase alzando el mentón despectiva manifestando su repugnancia por los mercaderes y comerciantes anabel también se desentendió del esnovismo de su tía porque no habían tenido elección respecto al coche el de primera clase estaba lleno y no podían esperar el siguiente tren porque ya iban retrasadas a la fiesta de cumpleaños de la tía sani el chal es un tono de azul de muy buen gusto dieta contestó intentando distraer a milicent de su descontento es como el cielo le va a acentuar el vivo color de sus ojos no le hace ninguna falta que algo le destaque los ojos de esa manera a su edad gruñendo de frustración porque la tía milicent no aceptaba de ninguna manera cambiar su opinión sobre el chal azul anabel volvió la mirada hacia la ventanilla iban aminorando la marcha entonces el tren rechinó al detenerse de la estación de laces a recoger pasajeros la locomotora silbaba echaba vapor mientras se agolpaba la gente en el andén anabel sonrió mirando a una familia una pareja joven que estaba en la sombra de la marquesina con un bebé en un coche nuevo la mujer que llevaba un elegante sombrero con pluma levantó la mano aguantada y la agitó saludándola y anabel le correspondió el saludo alegremente ese sí es un sombrero bonito dijo la tía milicent moviendo un dedo ves cómo encaja con todos estos demás sin hacer caso de la arena de su tía y pensando que podrían estar detenidas ahí varios minutos más anabel hurgó en su ridículo buscando el libro que había traído estaba inclinada totalmente distraída por el enredo de cosas que llevaba en el bolso en qué momento puso ese corta cigarros ahí cuando de repente se abrió la puerta del coche sobresaltándola porque iba sentada muy cerca se enderezó bruscamente le ruego que me disculpe dijo un hombre subiendo y paseando la mirada por el coche lleno detrás de él venía una mujer mayor él la ayudó a subir y le indicó con un gesto los asientos desocupados que enfrentaban los de anabel y milicent parece que estos son los últimos asientos desocupados que quedan si no les importa naturalmente anabel dejó la respuesta a su carabina pero aún en el caso de que hubiera sido ella la que debía contestar no sabía si habría podido hablar porque el corazón había comenzado a golpearle en el pecho y sentí un extraño hormigueo en el interior de la boca porque el hombre que se estaba quitando el abrigo negro ante sus ojos era en una palabra magnífico la señora mayor que estaba detrás de él también se quitó el abrigo pero ella sólo veía al hombre alto de hombros anchos y moreno su pelo era negro brillante y sus ojos castaño oscuro él se giró hacia ella y ella tuvo que esforzarse en mantener los ojos bajos aunque se levantó brevemente la vista para observarle los hermosos contornos de los hombros y la espalda mientras él ayudaba a la señora mayor colgando su abrigo y el de él en una percha cercana entonces de repente él se giró y miró hacia el suelo hacia los pies de ella y tuvo la vista fija en ellos un momento por primera vez en su vida anabel sintió vergüenza de sus botas eran botas de hechura para niños y no eran en absoluto elegantes pero eran muchísimo más cómodas que las botas para señoras sobre todo porque se pasaba la mayor parte de su tiempo caminando por el campo con su caballete bajo el brazo la apresuró a esconder los pies bajo las faldas cuando el hombre finalmente se sentó sonrió amablemente primero la tía millicent que lo estaba mirando desconfiada hacia abajo por su larga y aristocrática nariz y luego a ella que se las arregló para corresponderle la sonrisa despreocupadamente era de esperar que no estuviera ruborizada eso sería humillante resuelta no mirarlo levantó el libro lo abrió y simuló que continuaba leyéndolo si simuló porque no era capaz de concentrarse teniendo ese hombre tan guapo sentado a poco más de medio metro de ella mirándola si decididamente a veces los trenes te ponen en situaciones violentas sonó el pito del tren y todos se mecieron hacia adelante y atrás cuando la locomotora comenzó a avanzar lentamente alejándose de la estación anabel miró por la ventanilla la pareja joven y continuó observando la travesa en las nubes de hollín hasta que se perdieron de vista muy pronto el tren ya estuvo en plena marcha haciendo más rápido el martilleo de los pistones debajo del coche a medida que cobraba velocidad sintiéndose vibrante chuf chuf en las suelas de las botas anabel levantó la vista por encima del libro para echarle otra rápida mirada al hombre sentado enfrente él estaba distraído mirando por la ventanilla así que ella recordó su mantra de pintora nada puede reemplazar la observación y examinó su cara con más meticulosidad lógicamente su cara era perfección pura nariz recta pandíbula fuerte bien cincelada y pómulos altos y junto con esos rasgos angulosos masculinos unos labios llenos y húmedos que parecían agradablemente dúctiles que no daría por pintarlo esa era una idea muy rara porque jamás pintaba personas sólo pintaba paisajes de preferencia escabrosos de lo que tal vez provenía esa marcada fascinación él también era escabroso como los accidentados litorales ingleses que cautivaban su imaginación más que cualquier otro lugar u objeto le encantaba el sonido del mar el rugido de las olas al romper de las rocas y le gustaba intentar captar en su pintura las profundidades y distancias insondables que son una parte intrínseca del mar no sabía explicarlo pero curiosamente ese hombre le producía una sensación igual en el cuerpo le aceleraba la sangre le hacía vibrar la mente como el tic tac de un reloj al que se le han dado demasiada cuerda con sólo mirarlo se sentía feliz de estar viva habiendo tantas otras cosas hermosas maravillosas para abarcar con la mirada aunque claro él no era una cosa era un hombre un hombre magnífico justo entonces en ese preciso instante la miró a la cara y ella se quedó inmóvil sorprendida en el vergonzoso acto de comérselo con los ojos casi aterrada estuvo a punto de levantar el libro para cubrirse la cara pero eso habría sido un gesto infantil y ya no era una niña tenía 21 años así pues le sonrió amablemente y bajó el libro a la falda y también bajó los ojos en ese momento cayó en cuenta de que llevaba 10 minutos detenida en la misma página todos van hasta edinburgo preguntó la señora mayor por lo que anabel tuvo que volver a levantar la vista yo voy hasta newcastle las arrugas de la señora eran surcos formados por gestos felices y las patas de gallo que le salían de las comisuras de los ojos sugerían que se había pasado toda la vida sonriendo yo sigo más allá de edinburgo hasta bert contestó el caballero guapo la señora se acercó más a él con una mano detrás de la oreja hasta dónde perd la mujer se quedó quieta un momento como tratando de descifrar lo que había oído y luego asintió así sí yo antes tenía un tío en perd el caballero guapo miró con curiosidad a nabel y a su tía como esperando que contestaran la pregunta también pero la tía milicentes vio la cara sin duda considerando una intrusión esa conversación entonces la señora mayor miró la cara hacia el caballero y entabló conversación con él explicándole a quién iba a visitar en newcastle a su hija y netos y el tiempo que estaría ahí pero la conversación era algo difícil porque la señora estaba casi totalmente sorda y tenía que ponerse la mano detrás de la oreja cada vez que él decía algo al final los dos gritaban y cuando dejaron de conversar anabel levantó la vista y se sorprendió intercambiando una sonrisa de diversión con el guapo caballero no fue una sonrisa de diversión a expensas de la anciana no era para reírse o burlarse de él por el contrario anabel vio una expresión de compasión en los ojos oscuros de él igual que ella él era capaz de ver el humor en la vida a veces qué señora tan simpática parecían decirse mutuamente después anabel volvió la atención al libro pero las palabras impresas en la página habían perdido gran parte de su atractivo seguía detenida en la misma página y además los pensamientos que le pasaban bailando por la cabeza le hacían difícil a su cerebro encontrarle sentido a la historia ese iba a ser un viaje muy largo pensó cruzando las piernas por los tobillos y procurando no volver a levantar la vista la verdad tenía miedo de levantar la vista porque santo cielo tenía la fuerte impresión de que el hombre interesante se la estaba comiendo con los ojos pasada más o menos una hora de viaje el tren ya iba resoplando a toda velocidad por el ondulante campo inglés el sol entraba a raudales por las ventanillas y la tía millicent comenzaba a dar cabezadas millicent hacía todo lo posible para resistir el sueño levantando bruscamente la cabeza cada vez que se le iba hacia adelante pero al poco rato se le cerraron los ojos y se le abrió la boca apoyó la cabeza en el respaldo tapizado y finalmente comenzó a roncar anabel vio que el libro de su tía comenzaba a deslizarse por su falda así que se lo sacó con sumo cuidado de las manos flácidas marcó la página con la cinta y lo dejó en el asiento entre ellas después volvió la atención a su libro su atención comenzaba a absorberse en la historia cuando la interrumpió una inesperada pregunta del hombre que iba sentado enfrente este suspense perdón dijo ella levantando la cabeza él hizo un gesto hacia el libro anabel miró hacia la señora mayor que estaba con toda su atención puesta en escribir una carta al parecer indiferente a lo que se hablara a su alrededor y vaciló en contestar indecisa después de todo él era un desconocido mis disculpas dijo él pasados unos segundos al comprender tal vez que le había hecho sentirse incómoda y volvió la atención a su libro anabel lamentó al instante su vacilación no había sido su intención ser grosera no es necesaria ninguna disculpa dijo cerrando el libro y dejando un dedo en la página para marcar el hombre volvió a mirarla a los ojos haciéndola sentir una especie de extraño vértigo hace el momento ha habido bastante suspense dijo y le enseñó la cubierta lo ha leído no puedo decir que lo haya leído dijo él entonces cerró su libro lo dejó en el asiento a su lado y alargó la mano me permite anabel le pasó el libro y aprovechó el movimiento para observar la distancia que separaba sus rodillas en las de él calculó algo más que un palmo o tal vez tres como máximo y eso le produjo una emoción bastante pecaminosa él pasó a las páginas leyendo un poco en diagonal marcando la página donde estaba ella con un dedo y luego se lo devolvió debo buscarlo para leerlo me gusta un buen misterio buen dios era exquisito para mirarlo pensó ella un escultor famoso no podría crear nada más hermoso jamás había visto unos ojos tan magnéticos que edad tendría cerca de 30 tal vez le miró la mano y observó que no llevaba anillo de bodas en el fondo de ella se regocijó una parte muy femenina también notó que tenía las manos grandes y callosas pero un caballero ocioso eso era seguro y la idea de su fuerza y aspereza masculinas la fascinó más que todo lo demás va de viaje alguna parte o va de regreso a casa le pregunto a él su voz era ronca y suave al mismo tiempo y su sonido la hizo sentirse femenina vamos a la fiesta de mi tía abuela que cumple 75 años vive cerca de newcastle y usted es un viaje de trabajo sus ojos le exploraron la cara desde lo alto de la cabeza hasta el mentón ella sintió su mirada como una sensual caricia no podía negar que lo disfrutaba secretamente y eso lo encontraba bastante pecaminoso y excitante pasado un rato la tía miris estaba roncando como una lechera y a la vez se había relajado considerablemente respecto a hablar con el caballero sentado enfrente aun cuando no lo conocí en absoluto no los habían presentado como es debido él era guapísimo y ella bueno ella era joven soltera y estaba tremendamente consciente del atractivo de él en qué trabaja le preguntó osadamente en un banco vive en londres supongo otra pregunta osada prudentemente miro a su tía seguía muerta para el mundo menos mal si actualmente mi madre vive conmigo y solo somos los dos mi padre murió hace muchos años es usted muy bueno al cuidar de su madre es una mujer afortunada por tenerla usted por hijo como lo es su madre por tener una hija tan encantadora dijo él mirando a la tía millicent que seguía con la boca bien abierta la tía se movió y se golpeó la mejilla anabel sonrió es mi tía no conocía a mi madre dijo ella y demasiado tarde comprendió que esa información tan personal era más usada aunque sus preguntas anteriores sin embargo algo le impulsaba a continuar la conversación tal vez debido a la transitoriedad de esa circunstancia era probable que no volviera a verlo nunca más cuánto lamentó eso dijo él murió cuando yo aún no tenía un año y mi padre un año después me adoptaron y me crió la más íntima amiga de mi madre se conocían desde que eran niñas el sonrío afectuoso es grande su suerte al tener a personas tan buenas en su vida muy cierto dijo ella mis padres adoptivos ya murieron pero tengo a mi hermano mayor es decir a mi hermano adoptivo que cuida de mí y claro a mi tía millicent que vive con nosotros desde que hice mi presentación en sociedad él la dio la cabeza la ha criado el conde de whitby si él la miró largamente al parecer totalmente asombrado después dijo con una extraña nota de resignación en la voz bueno parece que estoy en compañía de personas importantes esta mañana la miraba de un modo diferente se había apagado el fuego de sus ojos tal vez creía que ella no deseaba hablar con él porque era la hermana de un conde y él un empleado de un banco deseo más que nada en el mundo asegurarle que no era así no soy nada de eso explicó mis padres eran personas sencillas del campo poco importa lo que eran sus padres veo que es usted una mujer encantadora e inteligente por sí misma anabel sintió arder las mejillas la he asorado dijo él en un tono casi melancólico perdóneme por favor mi única disculpa es que estaba sumido en mis pensamientos impresionado por su actitud franca y amistosa ella arqueó una ceja quién es el encantador ahora él se la quedó mirando unos segundos y de pronto se echó a reír suavemente ella también se rió pasado un momento ella se echó hacia atrás y lo miró alegremente así pues dígame señor qué hace cuando no está trabajando en el campo veo que le gusta leer él pareció dudoso como si pensara que no debía continuar conversando con ella de esa manera pero pasado un breve instante dejó de lado su reserva y puso la mano sobre su libro cerrado si leer es un pasatiempo agradable pero lo que de verdad me gusta es pescar 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 él asintió sin nada se puede comparar a llevar remando una barca por un lago en calma al amanecer cuando el aire está fresco uno tiene la nariz fría y se eleva vapor del agua entonces se arroja el sedal y se oye su sonido al deslizarse por el aire y el anzuelo golpea silenciosamente el agua todo está muy apacible por la mañana y el cielo tiene un cierto resplandor anabel se imaginó lo que él describía se veía sentada en su barca una idea hermosa encantadora lo hace parecer maravilloso dijo nunca he pescado no dijo él mirándola con ojos cálidos y una sonrisa tranquila casi consoladora tal vez algún día alguien la lleve a pescar anabel detectó emotividad romántica a su voz le decía con términos inequívocos que deseaba poder ser él quien la llevara sintió pasar el deseo como una llama imaginándose que lo volvía a ver en un lugar solitario sola con él en una barca de remos compartiendo un momento así cielos nunca nadie había coqueteado así con ella ninguno de los jóvenes con los que había bailado en las fiestas o hablado en reuniones sociales se parecía en nada a ese hombre que comparado con ellos se veía maduro y mucho más seguro de sí mismo incluso su físico era más masculino alto y de pecho y hombros anchos sus piernas parecían más musculosos y sus manos bueno le había observado lo atractivas y fuertes que eran pero percibía algo más en él algo que le alborotaba la sangre le producía sensaciones de una manera que no había experimentado nunca era su manera de mirarla como si le encontrara la criatura más hermosa del mundo eso me gustaría mucho contestó sintiendo dificultad para respirar él le miró la cara y luego bajó la mirada a su corpiño y continuó hasta las rodillas y después levantó la vista hacia su cara y se inclinó pausadamente hacia él permítame por favor esta falta de decoro susurró echándole una breve mirada a la tía millicent que continuaba roncando me puede decir su nombre anabel sintió temor y excitación a la vez todo en esa conversación era muy incorrecto muy escandaloso de ninguna manera estaría hablando así con él si la tía millicent estuviera desperta o si la señora sentada al lado de él los pudiera oír por suerte la señora casi no levantaba la vista de su carta se movió nerviosa en el asiento y contestó en un susurro anabel anabel lausón él continuó mirándole a la cara como si estuviera embobado como si no supiera qué pensar de ella o qué decir y cómo se llama usted señor si me permite el atrevimiento el que ella hubiera susurrado la pregunta también le daba a la conversación un matiz de secreto o furtividad y era sin la menor duda la conversación más interesante que había tenido en su vida él acercó más la cara john edwards intercambiaron una larga mirada una mirada deliciosamente sensual tenía las caras escandalosamente cerca dígame pues señorita lausón que le gusta hacer cuando no está hablando con desconocidos en los trenes anabel sonrió simulando sentirse ofendida pinto si es pintora un artista debería haberlo supuesto cómo se supone una cosa así acaso no todos los artistas tienen almas profundamente atormentadas anabel se rió fuerte y sintió moverse a la tía millicent los dos apresuraron enderezarse y la tía millicent abrió los ojos miró adormilada hacia el techo y al instante lo cerró y volvió a dormirse el señor edwards se pasó la mano por la frente como diciendo por un pelo anabel movió la cabeza fingiendo desaprobación y volvió a inclinarse el señor edwards la envió permítame que le asegure que no estoy atormentada está segura preguntó él haciendo un leve guiño travieso no se siente terriblemente desgraciada o atrapada como si la vida que debería llevar estuviera fuera de su alcance y nada tuviera sentido la intención de él era hacerle una broma por supuesto pero tuvo que reconocer que él asombraba que él hubiera dado exactamente en el clavo porque era cierto a veces se sentía atrapada en especial cuando su tía la vestía como a las demás chicas de londres y la llevaba a los bailes como para exhibirla porque no era como las demás chicas detestaba la temporada de londres no tenía el menor interés en los vestidos elegantes ni en los zapatos de tacón sentí una extraña fascinación por las momias egipcias y tenía una vaca como animal doméstico si quería ser sincera había ocasiones en que chillaba por dentro tratando de encajar en ese mundo patricio y refinado para no decepcionar a su familia que la había cogido en su seno y la querían como si fuera un miembro más les debía muchísimo pero claro no podía expresar esos sentimientos de opiniones tampoco ortodoxos al señor edwards pinto paisajes le dijo y podría definir mi experiencia de pintar del mismo modo que usted define la suya de pescar no hay nada comparable a la dicha de contemplar un bosque en otoño instalar mi caballete e intentar decidir cómo enmarcarlo cómo comenzar a pintarlo por cuál trazo empezar aunque en realidad lo que más me gusta pintar es el litoral por desgracia no vivimos en la costa aún cuando me muero por vivir junto al mar así que debo conformarme con el campo la mayor parte del tiempo lo ve dijo él apuntándola con un dedo está atormentada después de todo frustrada por la geografía de su existencia ella se rió si supongo usted gana él observó reírse y ella vio el destello de admiración y atracción en sus ojos claros como el agua ah como la halagaba sólo con su manera de mirarla jamás en su vida se había sentido tan hermosa ojalá pudiera pintarme pescando dijo él colgaría el cuadro encima de la repisa del hogar y cada vez que lo mirara me sentiría contento contento porque lo haría pensar en la pesca o porque lo haría pensar en ella jamás sabría la respuesta a eso supuso me encantaría pintarlo dijo francamente nunca he pintado un pescador tal vez algún día lo hagamos realidad llevaremos sus óleos y una tela en blanco a mi lugar favorito para pescar anabel miró por la ventana soñadora eso sería espléndido de imaginándose ese día tan maravilloso pero la realidad no tardó mucho en hacer notar su presencia y tuvo que aceptar que eso no ocurriría nunca nunca y al fin y al cabo él era un desconocido en un tren y trabajaba en un banco mirando los árboles que pasaban veloces por fuera de la ventanilla tan rápido que no alcanzaba a enfocarlos la fastidió la magnitud de su desilusión no era libre para hacer lo que deseaba porque era una debutante en la temporada de londres uy cómo detestaba esa palabra si su vida fuera un poquito diferente sólo podía imaginarse todas las cosas quería pero pensar esas cosas le hacía sentirse culpable porque había sido bendecida con muchos privilegios agradecía su vida de verdad no tenía ningún derecho a sentirse frustrada